Rafa Geek 2013, bienvenidos Bueno, para este truco vamos a tomar el billete, de esta manera y le vamos a realizar un doblez, aquí en donde termina la boca y nos aseguramos que el doblez quede perfectamente a 90 grados Bueno, vamos a realizar otro doblez en el otro extremo de la boca acá por ejemplo, también a 90 grados y vamos a realizar un tercer doblez en la mitad, de esta forma y el truco consiste en que al girar el billete se va a ver la cara triste la cara feliz triste normal feliz triste normal feliz feliz, normal, feliz, normal, feliz, normal, feliz, triste, bueno espero lo hayan disfrutado mucho muchachos, para el siguiente truco vamos a tomar el billete y lo doblaremos de la siguiente manera, así, como pueden ver, y a continuación vamos a tomar un clip y lo vamos a introducir de esta forma, así, como pueden ver, y vamos a tomar un segundo clip como este, que vamos a meter en el otro lado, así, pueden ver perfectamente como se meten los dos clips, bueno ahora lo que vamos a hacer, será tomar de este lado el billete, sujetar de este otro lado también, y jalarlo en direcciones opuestas, así, y de esa manera, los dos clips van a quedar en el unidos, de esta forma, bienvenidos, como están, pues para el truco de hoy, pues vamos a necesitar una botella, una bollear, y un billete, entonces el truco, pues dice que sobre la boca de la botella, así, y se corta de la mano, así, y se corta de la mano, así, y se corta de la manera, así, y se corta de la mano, un poquito acercos, pues el poco consiste en, ya retirar Vamos a hacer billetes sin tocar la botella y las horneas. Entonces lo que vamos a hacer es a... ...es el 7. ¡Puff! ¿Sí? Vamos a despojarla. Un, tres, un... Cuidado por el señor. Si quieren lo vuelvo a hacer otra vez. Aquí vamos. Impresionante, ¿no? El chiderante fue para hacer traigo. Los amigos, con quien quieran. Bueno amigos, si les gusto el video denle me gusta, comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran, si quieren recibir mas videos suscribanse a mi canal y si quieren ver mas videos ahora mismo visiten mi canal, muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geck 2013 y espero tengan un buen día, bueno amigos si les gusto el video denle me gusta, comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran, si quieren recibir mas videos suscribanse a mi canal y si quieren ver mas videos ahora mismo visiten mi canal, muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geck 2013 y espero tengan un buen día.